Este es un loco No jueves Nos vamos a chancay ¿Había no chancay? ¡Suscríbete al canal! Irradiante y llena de esplendores, de rojo en mi memoria con un gran perfume embriagador. Soñaba tenerte entre mis brazos, un dulce prenda en mi agra con suelo de mi pobre corazón. Irradiante y llena de esplendores, de rojo en mi memoria con un gran perfume embriagador. Soñaba tenerte entre mis brazos, un dulce prenda en mi agra con suelo de mi pobre corazón. Soñaba tenerte entre mis brazos, un dulce prenda en mi agra con suelo de mi pobre corazón. Soñaba tenerte entre mis brazos, un dulce prenda en mi agra con suelo de mi pobre corazón. Soñaba tenerte entre mis brazos, un dulce prenda en mi agra con suelo de mi pobre corazón. Soñaba tenerte entre mis brazos, un dulce prenda en mi agra con suelo de mi pobre corazón. Escucha sobrino, escucha Eso te va a costar ¡Eso te va a costar! 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 ¡Eso te va a costar!